¿Qué es su opinión personal de la figura de Vladimir Putin? Pues es un dirigente como el presidente... Dirigente que me dio una guerra, terrible. Yo no califico a nadie, no es la política de México insultar a nadie, a ningún pueblo y a ningún gobierno extranjero. Le tenemos mucho respeto al presidente de China, al presidente de Rusia, al presidente Biden de Estados Unidos. Y acabo de decir y repito, México es respetuoso de todos los pueblos, de todos los gobiernos y no es colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Es un país libre, independiente, soberano, con mucho orgullo. Y me da mucho gusto que estés aquí y no dejes de venir. Un abrazo, ya es la hora del desayuno.